Pablo, este espumante por dos motivos es muy... me impresionó. Primero, porque tiene Pinot Meunier, que no es normal encontrarmos eso. Segundo, que es un espumante que parece un vintage, que tiene algo de oxidación, tiene algo... mucha complejidad. Bueno, el Blen, como bien dices, tiene un 10% de Pinot Meunier. Las tres uvas que componen el Cortex son Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier. El 50% de Pinot Noir, 40% de Chardonnay y 10% de Pinot Meunier. Vienen de nuestras fincas en la zona de Maipú y Luján de Cuyo. Finca del Paraíso, básicamente, es donde tenemos plantado el Pinot Meunier. Pinot Noir viene de Finca Los Nobles, la parte más alta de Luján de Cuyo. Y el Chardonnay, parte viene de Finca del Paraíso y algo de Valle de Duco, que es lo que confiere frescura. La complejidad de este espumante viene dada por dos razones. Primero, el mix de uvas. El Pinot Noir le aporta las notas de fruto rojo, de membrillo, que son típicas en los vinos bases de Pinot Noir. El Chardonnay le aporta la parte de fruta cítrica, blanca y algo floral. Y el Pinot Meunier siempre le aporta un lado especiado. Un lado especiado y es una variedad que evoluciona más rápidamente, o no, en nuestras condiciones de terruño, nos da que evoluciona más rápidamente y confiere algo de esa complejidad. La evolución y todo el carácter que llamas oxidativo, porque claramente es una evolución, un tiempo, en contacto con levadura y en la toma de espuma, es de 24 meses. Eso también aporta parte a la complejidad. Hay notas de brioche, hay notas de levadura, de masa de pan, que se combinan con toda la parte frutal que mencionamos del corte. Esa es la gracia de este espumante. No había escuchado decir de Pinot Meunier en Argentina. ¿Eso es normal? Hay muy pocas, realmente hay muy pocas hectáreas de Pinot Meunier. Algunas bodegas con estirpe y champañera tenían algo plantado. En nuestro caso, Luis y Bosca tiene Pinot Meunier, porque Alberto Arisu, apasionado por la viña, en Finca del Paraíso, justamente, es una finca que ha servido de usina de creación, de investigación. Y tenemos plantada varios cepajes, entre ellos el Pinot Meunier, que se nos ha dado muy bien y lo usamos como condimento para aportar complejidad en este corte. Pero realmente el Pinot Meunier es muy poquito lo que hay en Argentina. La variedad Semillón ha tomado el lugar que el Pinot Meunier tiene en los cortes Champenois, donde la base es Pinot Noir Chardonnay, y el Semillón juega un poco el rol del Pinot Meunier en Francia. En nuestro caso, tenemos esas hectáreas, no estamos pensando en plantar más Pinot Meunier. Lo que hay en Argentina es que los Chardonnay y los Pinot Noir, en las zonas frías de Luján de Cuyo, y sobre todo en las zonas altas del Valle de Duco, están dando muy buenos resultados. Yo creo que el Pinot Meunier va a ser una balea que va a quedar muy chiquita en superficie, y lo que predomina hoy en los fumantes argentinos son Pinot Noir y Chardonnay. Y usted ha trabajado en Chardonnay, ¿no? Trabajé, sí, tuve la suerte de trabajar 10 años para Chardonnay, 5 años en Chardonnay haciendo fumantes, y 5 años en terrazas de Los Ángeles. Entonces, espumantes es también una pasión, ¿no? Porque creo que es la más grande casa de Champagne del mundo, ¿no? Para mí, sí, bueno, es bastante especial porque es donde comencé mi carrera, donde aprendí a hacer vino, así que siempre le tengo un cariño especial a los espumantes y al día de Champagne. Y ese espumante tan especial, ¿cuántas botellas se hacen? De Bohem, elaboramos anualmente unas 10.000 botellas, aproximadamente 10.000 a 12.000 botellas, que es un poco el espumante icono, el espumante top de gama de la casa. Como te decía recién, tiene 24 meses de levadura, método Champagne Noir, y bueno, es un espumante que en nuestro país es bastante reconocido, bastante emblemático y bueno, aquí en Brasil me alegra haberme encontrado con estas botellas y con esta ocasión para compartirlo. Gracias. Salud. Salud. Salud.